Reagir for life baby, Jaggi Mackie Estaban esperando esto, decían, Jaggi Mackie, déjense sentir Suerte, Reagir for life baby, everybody's sucking Llego a la disco, me están esperando, botellas en manos, gatas modelando Entro el VIP, pipí, faranduleando, y los envidiosos se van parqueando Llego a la disco, me están esperando, botellas en manos, gatas modelando Entro el VIP, pipí, faranduleando, y los envidiosos se van parqueando Hay descontrol en la disco, se mezclan los tragos por la calentura Yeah, yeah, soy parte de tu aventura, pero dime si te hay gano y no te monte en tribuna Y dice así, valiente soy pero camino por la línea Siempre ando ready con copeta pa' la envidia Yeah, yeah, que se confunde por la humildad Hay que tú a las dos, que pa' que veas que esto es de verdad Pa' que te suelte, y no te muevas mami Que esta ya que voy a mí, si tú sonando diferente Con este aga y como aquí, que vengan todas las baby, pa' darle fuerte Hey, yeah, y no te muevas mami Que esta ya que voy a mí, si tú sonando diferente Con este aga y como aquí, que vengan todas las baby, pa' darle fuerte Llego al abisco, me están esperando Botellas en mano, gatas modelando Entro el VIP, pipi, faranduleando Y los envidiosos se van parqueando Entro con mis piquetes, esto se va a otros niveles 80 titerites, mini, mini, dando pele Tu gato frutrao, sin flow, sin papele Echa pa' que es chulito aunque te chele Y ven con el combete, dale, quítate el grillete Olvídate tu gato, que yo hago que se aquiete Aquí está el fumeteo, el botelleo y los billetes Esta noche es de nosotros, así que vamos al garete Quiero ver a todo el mundo, suelto en la discoteca El combo faranduleando, todas las gatas están culescas Lleno el VIP de mi combo anti-feca Y el que frontee, papi le borró las pecas Esta va que se suelte, y no te muevas mami Que esta ya que voy a mí, si tú sonando diferente Con este aga y como aquí, que vengan todas las baby, pa' darle fuerte Llevo al abismo, me están esperando, botellas en mano, gatas modelando O entre el VIP, pipi faranduleando Y los envidiosos se van parqueando Llevo al abismo, me están esperando, botellas en mano, gatas modelando O entre el VIP, pipi faranduleando Y los envidiosos se van parqueando Damas y caballeros, estamos de vuelta al futuro Y el go-flow, that's right Y el go-flow, machiavelico, junto al llaga El hombre ilustre, jajaja Durán de Couch, Virgen Huiza, DJ Atomic Aquí solo se reúnen los FPF Con los reyes del rap Tu sabes lo que haces Real G for Life, baby Good quality Yaga y Maki, baby Suerte Y no se va a gustarme Comparación Y de tono no diferente Con el normal como a ti Yo tengo el colote y mi Pa' darle fuerte Puete 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 Puete